Métete o quédate fuera Esa es tu opción Quédate fuera Traicionada Hola perrito Perritucci Perri perritucci Perritucci Tucci Tucci Perri Tiene esta perritucci Tiene un perrito un perritucci ¿Es eso agua? Sí, sí, es agua Sí, tírate ¿Quién? No Se vuela Ah, es verdad Perfect timing de esa música metalera Bueno, pues aquí estamos En un tutorial de 40 horas Con Petra Underwood Que soy yo Jiji La cuquita Pero WTF ¿Cómo se puede ser tan falso? ¿Qué tiene un imán en la mano? Tiene un imán Ha hecho ¿Sabes? Spiderman Ha tirado una telaraña Y me ha hecho ¿Lo habéis visto? ¿Se puede ser? ¿De dónde me sacó el árbol, bro? ¿De dónde? ¿Te planto un pino? Si quieres te planto un pino Es que ¿Qué? ¿De verdad? Hostia Por favor, no me hagáis spoiler, por favor, estoy harta de jugar este juego y que entre gente a hacer spoiler, por favor, ya lo pido, por favor, he visto un... ¿Por qué tengo tres años, tío? ¿Por qué me invitáis a esto? ¿Por qué hablo en plural si eres una persona? Tantas preguntas. ¿Por qué me estoy poniendo nerviosa? Me voy a callar. ¿Cuánto falta? Se ha matado solo. 18 segundos, 15. Las cuento. ¿Es algo? ¿Ya? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿No puedo contar las que tienen por culo? ¿Cómo te vas a comer los aguas así, cabrón? Esto es muy rápido, que den por culo, ¿eh? Tengo 40 aguas en la boca. No puedo hablar, lo siento muy bien. Ay, casi me ahogo. No puedo, ¿eh? No puedo hablar. No he contado ni segundo, me lo he contado con la boca. ¡Veis el nuevo bug! ¡Canario! ¡Dios, mi niño, feliz año! ¡Dios! ¡Cállate, loco! Chicita, ¿sí onda? Se me ahogo, cabrón. Pisa mierda. ¡Cállame, niño, me ahogo el hombro! ¡No! ¡Cállate! ¡Fuck, qué mago! Empezaste a contar y como que me agobié Porque no me lo esperaba Y me lo metí en la boca como bueno Y que cumplí, ¿no? Redos, feliz año Canarios, ¿tabes? Porque ño Cállate ¿Qué tal estuvo mi acento? ¿Te gustó? Un momento Un momento Un momento Un momento Me cago en tu puta madre Un momento Un momento Un momento Gracias.